Sí, buenos días, muchas gracias, agradecido por el reconocimiento y siempre trabajando en innovación y en desarrollo de la empresa y de la región norte de la provincia de Misiones. ¿Cómo ve la actualidad para el sector de la forestoindustria? Bueno, el sector está un poquito complicado con el mercado interno que tiene sus altibajos y que en esta situación económica está pasando por un momento un poquito complejo, pero nosotros estamos exportando madera hacia el exterior que ese mercado sí se ha reactivado por la situación del país, digamos. ¿El dólar sirve para exportar? Sirve, es un poco, digamos, los precios no son los esperados pero la situación de pagos es diferente y entonces se puede apostar de vuelta a exportar. ¿La rentabilidad para el exportador cómo está haciendo? Y es un poco más baja que la rentabilidad en el mercado interno cuando uno tiene un producto que puede defenderlo con la calidad y el precio. En el mercado externo es diferente porque los productos tienen su precio estipulado y si uno llega con el precio y con el producto y la cantidad, exporta. Si no, no. Es sencillo en ese aspecto. ¿Cómo está afectando el sector el encarecimiento del financiamiento? Bueno, nosotros en este momento no estamos tomando ningún tipo de financiación externa. Hemos tomado anteriormente y eso nos permitió crecer y ahora estamos planificando cómo haremos las próximas inversiones que siempre en la industria siempre hay que innovar e invertir en nueva tecnología, nueva maquinaria, nuevos procesos. Esta dificultad de acceder al crédito, me imagino que es una limitante importante para planificar inversiones porque es difícil invertir solo con la plata propia. Sí, la verdad que sí y más en un país con una situación económica como la actual donde las tasas son muy altas, digamos, las tasas de los préstamos. Es imposible invertir de esta manera. ¿Cómo visora el futuro para el mercado interno? ¿Creen que se puede llegar a recuperar? ¿Que puede haber algún segundo semestre o algo similar? Yo no sabría decirte qué va a pasar en este país, porque realmente es muy complejo lo que está pasando. Por lo tanto, hemos tenido una baja a partir de agosto del año pasado y todavía no vemos que se esté reactivando. Por eso tuvimos que salir para mantener toda la estructura y las ventas y la producción, tuvimos que salir a exportar. Pero es difícil hacer un pronóstico en este país realmente. ¿La generación de energía se presentó como una alternativa también de rentabilidad para el sector foresto industrial? ¿Cómo ve esa posibilidad? Sí, nosotros en este caso habíamos hecho la planta de energía antes y justo cuando salió la ley de energías renovables pudimos acceder al mercado eléctrico para vender la energía. Hoy en día es una alternativa para aprovechar los subproductos que tiene la industria. Yo creo que los números son bastante justos si uno quiere hacer exclusivamente generación de energía porque requiere un montón de logística, mucho combustible, o sea, mucha biomasa y realmente cuesta. Es algo complejo, digamos, pero no es imposible de hacer. El mercado ha cambiado, el mercado eléctrico y está más abierto a la generación de energía alternativa, no la tradicional que siempre fue la que se usó en la Argentina y eso te da oportunidades. Bueno, a nosotros nos tocó una oportunidad y la pudimos aprovechar. El valor de la... hablábamos de generación de energía, ahora el consumo de energía está siendo una limitante para el sector, ha aumentado mucho el costo de la energía. Sí, la realidad es que las tarifas se han sincerado con respecto a otras épocas y obviamente el que tiene que pagar la energía es costosa, así que en nuestro caso nosotros al tener la propia generación es como un tema secundario, digamos, pero sí, obviamente el que tiene que pagar la energía es un costo importante, o sea, los dos insumos más importantes siempre son el insumo madera y después el insumo energético. La logística siempre se menciona como un costo muy elevado. ¿Se puede hacer algo para reducir eso? Habló de vitrenes, ¿se puede trabajar en algún sentido? Se está trabajando. Yo creo que para nuestra zona hay bastante por desarrollar, eficientizar el sistema de elaboración y transporte y los vitrenes son una alternativa. Solamente que lo que veo yo en forma particular es que los vitrenes son vehículos para andar en rutas buenas y la elaboración de madera está en zonas donde no hay rutas buenas, entonces cuesta un poco adecuar todo eso, habrá que adecuar toda la infraestructura de rutas y accesos. ¿Y la posibilidad de poner en funcionamiento un puerto en posadas? ¿Generá expectativas para el sector? Sí, sin duda. El costo mayor para nosotros para llegar a la exportación justamente es tener que ir en camión hasta los puertos de Buenos Aires, Zárate, y sale mínimo 15 a 17 dólares por metro cúbico de madera, ¿sí? Entonces es un costo importante, o sea, ahí es donde perdemos bastante competitividad con respecto a otros países que tienen ya un sistema desarrollado de transporte fluvial o tren, que sería una alternativa. ¿Sale más caro llegar del Alto Paraná Misionero a Buenos Aires que de Buenos Aires al mundo? Sí, cuando uno, por ejemplo, compra una máquina en el exterior, el flete en barco desde cualquier lugar del mundo hasta Buenos Aires es más barato que el flete en camión desde Buenos Aires hasta Misiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un costo importante. ¿No tienen proporciones? Sí, no tienen relación exactamente.